Yo soy el doctor Solán, Oriol Solán, actual director médico de DIMA Clínica Girona, doctor especializado en radiología. Llevo desde el 2016 trabajando aquí, en este centro. Clínica Girona empezó en marzo de 1934, o sea, hace cuatro días, y tras casi 90 años, en abril de 2022, inauguramos las nuevas instalaciones, la nueva Clínica Girona. DIMA empezó siendo Sula Rainer, que era una pequeña empresa familiar donde estaban los doctores Vicent Rainer y Narcís Sula. Luego, al cabo de unos años, tanto la doctora Yolanda Rainer como el doctor Pérez Sula siguieron a sus padres, ¿no? Y yo ya soy la tercera generación de radiólogos. La sala Ultimax es prácticamente nueva. La inauguramos junto con la clínica, es decir, no tiene ni dos años, y ha supuesto una optimización del servicio, ya que se trata de una sala muy polivalente. Realizamos todo lo que son estudios de radiología varitada, como los tránsitos, los enemas opacos, también las pielografías, las cistografías, las ureterografías, otros procedimientos como son intervencionismo, las nefrostomías, los drenajes biliares, también procedimientos como las arteriografías, es decir, todo tipo de procedimientos. Las principales ventajas, pues empezando por la reducción de dosis, tanto para los pacientes como para el propio personal con el sistema postero anterior. Luego, obviamente, mejor ergonomía, y luego destacaría también la versatilidad del equipo, con la capacidad de movimiento que tiene, las diferentes angulaciones y la posibilidad de la posición del arco en lateral estricta. De hecho, nosotros llevábamos muchos años trabajando con Toshiba, y luego seguimos con Canon porque la verdad es que el trato siempre ha sido muy fácil. Se trata de una empresa muy seria. Al inaugurar la clínica en 2022, queríamos estar a la última de todo, y entonces montamos dos salas de rayos X, acceso y acceso plus, luego Ultimaxi, y también disponemos de cinco ecógrafos de la serie I. Nosotros trabajamos con ecógrafos I800 y I700, y yo personalmente, sobre todo con el I700 Womancare, la verdad que nos da alta definición. Ha habido un salto cualitativo muy grande de las penúltimas generaciones de ecógrafos a las últimas. Ya no solo es la imagen, que es muy buena, sino todo el equipamiento, todas las sondas, todos los extras de software que llevan estos aparatos son de gama muy alta. La verdad es que la relación con Canon siempre ha sido muy fácil, ya que hay mucha confianza. Nos conocemos desde hace muchos años con todo el equipo, desde el departamento de ventas, que siempre hacen lo imposible. El departamento de aplicaciones tiene mucha paciencia, se adaptan mucho a nuestros horarios, y la verdad es que siempre que los necesitamos siempre están ahí. Y respecto al servicio técnico, el mantenimiento que hacen a diario nos da mucha tranquilidad, mucha seguridad, que permite que todas las máquinas, todas las salas estén en perfecto estado, actualizadas y que no soljan problemas. Música 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 Música